Con un excelente ambiente, cientos de agricultores y emprendedores recibieron en Expo Villarrica Norte a turistas y visitantes en la región de Villarrica, donde se ofrecieron productos confeccionados por los propios campesinos, como trabajos en pita, textilería, objetos utilitarios mapuche, engreda, además de frutales menores, productos apícolas y las ricas mermeladas de la temporada. Nosotros traemos nuestros productos que nosotros durante el año trabajamos y hoy día venemos a mostrarlos para ver si se puede abrir un mercado un poco más amplio a lo que nosotros aspiramos más adelante. Cercano a la frontera entre Chile y Argentina, Villarrica, lugar de encuentro turístico, donde se reúnen cientos de personas día a día, fue la sede de la fera organizada por el Programa de Desarrollo Rural de la Municipalidad de Villarrica y tuvo como finalidad crear espacios para pequeños agricultores y artesanos que puedan exponer sus productos. Con información de la Oficina de Santiago de Chile, Noticias Xinhua.